Ashley. Ven, cariño. El desayuno está listo. No desayunaré, mamá. Tengo que ir a la pastelería. Ah, no, hija. Has adelgazado mucho. No aceptaré eso. Vas a comer. ¿Esperas a alguien? No. Debe ser el señor Halil. Abre la puerta. De acuerdo. Hija, ¿es el señor Halil? ¿Azli? ¿Azli quién es? ¡Azli! Señor Aymel. Necesito hablar con usted. Es muy importante. No tomará mucho tiempo. Por favor. ¿Está bien? Hazli, ve a tu habitación. Siéntese. ¿Qué es eso tan importante que tiene que decirme? Señor Aymel, primero que nada, quiero disculparme por lo que pasó. En nombre de mis padres y de mí. He hablado con ellos. También lo sienten. Al principio no supieron cómo reaccionar, pero decidieron apoyarme cuando les expliqué lo que siento por su querida hija, Azli. No lo entiendo. Tengo su bendición. Si usted me da la suya, podré proponerle matrimonio a Azli. Escuche, todo lo que pasó quedó atrás. Mi mamá se siente mal también, pero quiere hacer lo correcto. Escucha, Burak. No los forzaste a que aceptaran esto, o si mi hija se sentiría muy mal. Y yo no quiero que ella salga herida. No, 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 no. Mis padres creen en nuestro amor y lo respetan. Por favor, denos su bendición. Claro que debimos decírselo desde el principio, pero temíamos por cómo reaccionaría. Por eso es que no se lo dijimos. Y desafortunadamente, las cosas empeoraron al final. De una mentira. Vinieron muchas más, pero ya no más. Me pregunto qué estarán hablando. No sé qué decir. Por favor, denos una oportunidad. Está bien. Como te dije, yo solo quiero que mi hija no salga herida. Se lo prometo. Asli. El joven Burak tiene algo que decirte. He hablado con mis padres. Tengo su consentimiento. Y ahora tu madre nos apoya también. Señor Emel, me gustaría llevar a Asli a la universidad. Si le parece bien. Está bien. Prepárate y vámonos. Está bien. Sigues molesto conmigo, ¿cierto? Mi mamá me dijo tantas cosas que me hicieron sentir muy culpable sobre nuestra relación. Sé que no pudimos vernos más, pero se lo prometí a mamá. Ya no hablemos de eso. Está bien. Tengo muy buenas noticias. Ya tenemos casa nueva. Me alegra. Está cerca de la pastelería. Es una casa muy bonita. Es pequeña, pero es perfecta. Después de todo, será nuestro hogar. ¿Cómo la rentaste? Pues, Arda me dio un adelanto. Le está yendo bien a la pastelería. Y también tengo otros pedidos. Era muy difícil respirar sin ti. ¿Comemos algo antes de ir a clases? No he comido casi nada de la tristeza. Está bien. No tenía apetito porque estaba muy triste. Ahora tengo hambre. Gracias. Burak, ¿te pasa algo? No me estás ocultando nada, ¿cierto? No, nada. Discutiste con tus padres por mi culpa. No, cariño. Eso no es cierto. No discutí con ellos. Es bueno saberlo. ¿Sí, primo? Primo, ¿dónde estás? En la cafetería. Voy para allá. Nos vemos. Ok, primo. Estoy con Ashley. Ok. Nos vemos. Es Volkan. ¿Viene para acá? No hay problema. No le digamos que convencí a mi familia. No quiero que nadie lo sepa aún. ¿Está bien? Está bien. ¿Cómo estás, Ashley? Bien. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal, primo? No podría estar mejor. Si tú lo dices. Por cierto, me alegra que hayan regresado. Sobre todo porque ya no veré la cara miserable de Burak. Primo, está bien, hombre. Me callo. ¿Ya encontraron casa? ¿Podemos ayudarte con la mudanza? Sí, nos mudaremos en un par de días. ¿De verdad? Me alegra. Tienes suerte de haber encontrado una casa tan pronto. También lo creo. La verdad es que tengo un hada madrina. Se nos está haciendo tarde. ¿Nos vamos? Pensé que hoy no tenías clase, primo. Sí tengo. Tal vez te confundiste. ¿Ah, sí? Debe ser eso. Ashley, un día me cuentas mejor sobre tu hada madrina, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Esto no puede ser. Esto no es posible. Parece que alguien perdió su apuesta. No puedo creerlo. ¿Por qué están juntos? La verdad, no pensé que ganaría tan pronto. Así que su amor es más fuerte de lo que creí. Silencio, Gani. Hay cosas que tú no sabes. ¿Y qué son esas cosas que yo no sé, Chala? Cuéntame. ¿Qué traman ustedes otra vez? Somos inocentes esta vez. Eso espero. ¿Y bien me vas a decir qué pasa? Que tengas buen día. ¿Qué te pasa, Burak? No me pasa nada. ¿Cómo que no? Te comportas como si no quisieras estar conmigo. No iré a ningún lado hasta que me digas. ¿Estás diciendo tonterías? No, claro que no. Te olvidaste lo bien que te conozco. Bien. Tienes razón. Estoy molesto contigo, Ashley, porque... Dime, ¿por qué? Porque me dejaste, Ashley. Por eso. A pesar de que prometiste luchar por lo nuestro. Sí, lo sé. Pero es que mi madre... Sí, lo sé. Y te entiendo, pero no lo soporté. No puedo evitar pensar en que me dejarás otra vez cuando se presente un obstáculo en el futuro. No, eso no pasará otra vez. Mi madre ya nos apoya. Nunca te volveré a dejar. Te lo prometo. Te extrañé mucho. También te extrañé. Ya es hora. No llegues tarde a tu clase. Bueno, amor. Te esperaré aquí. Nos vemos. Está bien. Te veo luego. Te veo luego. ¡Suscríbete al canal! Ya volví. Hola, amor. ¿Tienes que tomar otra clase? No, ya es todo. Genial. Bueno, ¿a dónde te llevo? ¿A casa o a la pastelería? Ah, bueno. Pensé que podríamos pasar el día juntos, pero... ¿Estarás ocupado? Sí, pero contigo. Descuida. Claro que pasaremos el tiempo juntos, pero esta noche pídele permiso a tu mamá para salir hoy y termina lo que tengas que hacer en la pastelería. ¿Qué haremos esta noche? Es sorpresa. Ay, ¿una sorpresa? Ay, cuéntame. ¿Todavía no sabes lo que significa una sorpresa? Bueno, haz como que no pregunte. Vámonos. Ok. ¿Me das una pista? Tendrás permiso esta noche, ¿cierto? No creo que me diga que no. Dile que llegarás un poco tarde, ¿bueno? Burak Masaroglu, ¿qué es lo que tramas? Es una sorpresa, mi amor. Es una bonita, gran sorpresa. Bueno, está bien. Siempre me han gustado las sorpresas. Estoy segura de que esta me gustará también. La espero con ansias. No te preocupes por eso. Te va a encantar. Bueno. Te veo esta noche. Nos vemos. Te llamaré antes de venir. Está bien, amor. Será una sorpresa bien merecida, Asli. Puedes estar segura de eso. ¿Sí, mi amor? Sí, estoy lista. Voy saliendo. Ok, nos vemos. Ya me voy, mamá. Está bien, hija. Vengo más tarde. Asli, no tan tarde. Bueno. Bueno. Encantado. ¡Gracias! ¿Por qué estamos aquí? Cariño, relájate. ¿Cómo podría? ¿No recuerdas cómo me sacaron de aquí? Eso quedó en el pasado. Entremos. No. No estoy lista para afrontar a tus padres. No están en casa y no regresarán esta noche. Así que relájate. Y olvida los malos recuerdos de esta casa. Porque este lugar es especial para nosotros. Sí, es especial. Además del bote, aquí me besaste por primera vez. Fue mi primer beso. Aquí me dijiste que me amabas. Y cocinaste para mí. Así es. Son buenos recuerdos. Ok. Estoy lista. Confío en ti. Sé que no... harías nada para lastimarme. Es momento de enfrentar la verdad. Justo donde comenzó lo nuestro. Aquí comenzó. Y aquí terminará. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque este es nuestro lugar especial. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Me hablas de honestidad? No entiendo. Deja de hacerte la inocente, Asli. ¿Qué insinúas, Burak? Que se acabaron las mentiras. ¿Qué mentiras? Las que me has dicho. Burak, yo nunca te he mentido. ¿Sabes qué? Yo te amaba de verdad. Confiaba en ti. Creía en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? Arriesgué todo por ti. Me enfrenté a mis padres. ¿Y tú? Debería darte vergüenza. ¿De qué estás hablando, Burak? Explícame. ¿Cómo pudiste liarte con... esa mujer para engañarme, Asli? ¿Qué mujer? Y aún te atreves a mentirme de frente. Burak, ¿de qué mujer hablas? Dime de una vez. La madre de Volkambashak. ¿Ahora sí entiendes? ¿Por qué te convertiste en su cómplice para engañarme? No sé por qué me calumniaron. Seguramente alguien... mintió para separarnos, para que me odies. Y tú creíste en eso. Maldito sea el amor. Y el dolor que he sentido por ti. Me trajiste hasta aquí. Y hasta le mentiste a mi madre solo para hacerme esto. Lo que hice no es nada comparado... a lo que tú hiciste. Se acabó. Fin del juego. Música Labrador Gracias por ver el video No es un buen momento, Volkan, hablamos luego Primo, tenemos que hablar sobre Asli No me importa lo que tengas que decir de esa mujer Tienes que escucharme Bajak tenía la intención de aprovecharse de ella Asli no sabe nada, así que no le digas nada ¿De qué hablas, Volkan? ¿Cómo es posible? Ella está haciendo todo lo que puede para molestarnos Está obsesionada con ustedes En teoría quiere ayudar a Asli ¿Es en serio? En serio, tiene que ser así ¿Le dijiste algo a Asli sobre esto? No, Burak, no ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Qué le dijiste? Cosas horribles Necesito hablar con ella ¿Cómo fuiste capaz, Burak? Asli Perdóname Volkan me lo contó todo Lamento no haberte creído Asli Asli Rompiste conmigo No lo pensé bien Mi papá me mostró una foto tuya y de Bajak Me enojé Y luego te seguí Y entonces las vi juntas Ahora sí se acabó Nuestro amor Confianza Y fe en el otro Fue un juego Y se acabó Asli Dime lo que quieras Haz lo que quieras Di lo que quieras Pero perdóname Eres horrible, Burak A mí no me creíste Pero a los demás sí No quiero volver a verte nunca más Estás bien No quiero hablar Tengo que irme Pero ya es muy tarde Yo te llevo Vamos Metí la pata Habla con ella Sí, primo Tranquilo Hazle lo siento Pero no esperaba que mi madre llegara tan lejos Es un dolor de cabeza para todos Es muy cruel Yo no sé cuáles son sus intenciones Pero nunca me lastimó Solo ocultó su identidad Pero Burak Ni siquiera me escuchó No me preguntó Cómo la conocí Lo está pasando muy mal Está arrepentido No me importa, Volkan No quiso creerme Nuestro amor y confianza No significaban nada Volkan, por favor No me hables más de él Se acabó Como quieras ¿Quieres que te lleve a casa? No No puedo ir a casa ¿Puedes llevarme a la pastelería? Claro Eda ¿Puedes hacerme un favor? ¿Estás mejor? No mucho Pero estaré bien Asli Quiero que sepas que Siempre estoy aquí para ti O sea Que puedes llamarme Cuando sea ¿Bueno? Gracias, Volkan Vamos, no llores Lo siento Lo siento No puedo evitarlo Señor Halil Qué bueno que vi Asli Amiga, ¿qué pasó? Espero que no me hayas citado aquí Para culparme de todo lo que sucedió entre ustedes dos Sí Si no te hubieras acercado a ella Nada de esto habría pasado Mira, si estás buscando a quien culpar Déjame aconsejarte Que te mires al espejo Fuiste tú quien juzgó a Asli Sin siquiera escuchar lo que ella tenía para decirte Así que no tiene ningún sentido que tú me culpes ¿No sabías que esto sucedería? Sabías muy bien que mis padres te descubrirían Ocultaste tu identidad a Asli La engañaste Mi única intención era evitar Que pasaran por lo que Sinan y yo pasamos Por culpa de las intrigas de su familia La razón por la que oculté mi identidad Es porque Asli es una chica sumamente orgullosa Si le hubiera dicho quién era No habría aceptado mi oferta Además, no quería denigrar a Asli frente a su madre Pero ahora causaste un problema mucho mayor Pero es porque no creí que fueras como tu padre Y creo que me equivoqué Porque cuando alguien hiere tu ego Y ocurren cosas que escapan de tu control Te conviertes en un hombre despiadado ¿Ah? Igual que tu padre No No soy como mi padre Si no fueras como tu padre Reconocerías tu relación e irías tras ella No le creerías a él Solo creí lo que mi padre me dijo Las vi juntas Le diste dinero En su nueva casa Las vi incluso cuando volví de compras Pero malinterpreté lo que vi Así es Lo has malinterpretado todo Mira, Burak Ella es inocente Esto me está matando Le rompí el corazón En vano La ofendí Metí la pata Se nota que amas mucho a Asli Y puedo ver cuánto lamentas lo que pasó Mira Mi único consejo es que Vayas tras ella, hijo Tienes que Demostrarle tu confianza Y también que la amas Y que no te importa nada más ¿Cómo pudo Burak creer algo así? Vamos, hermano ¿Qué hiciste? No entiendo Es que acaso no te conoce ¿Cómo es posible que no sepa Que tú nunca harías algo así? No Ese hombre ya no es mi hermano Si lastima a Asli Me lastima a mí también Así es Gracias A los dos Amiga Siempre estamos aquí para ti Pues claro Somos amigos para siempre Pase lo que pase Asli Espera un momento ¿Qué le dirás a la tía Emel ahora? Estará devastada Eso me preocupa Mamá creyó Y confió en nosotros No lo soportará Burak también le mintió a ella Aunque mi madre estaba triste Y decepcionada Permitió nuestra relación Porque de verdad creía en nuestro amor No, Asli No puedes decírselo No puedes contarle esto a la tía Emel Creo que quizás Deberías decirle que se pelearon Y que por eso rompieron Es verdad Dile eso Nada más Y si no me cree Seguro que preguntará ¿Cómo puedes dejar a tu gran amor Por una simple y tonta pelea? Suena como algo que ella diría Pero tengo que hacerlo Si no, se enojará Pero tú también estás deshecha Devastada Nada de esto es tu culpa Es como dicen Ten mucho cuidado Con quien te enamoras Asli Tú te enamoraste de Burak Uno no puede elegir De quien se enamora Es algo que simplemente Es imposible de elegir Así es Sucedió de repente ¿Acaso no me conoces? No creíste en nada De lo que dije ¿Qué pensaste que pasaría? Pensaste que te perdonaría ¿No? Te arrepentiste Pero no te perdonaré Me rompiste el corazón No puedes arreglarlo No me mires así Esta vez sí se acabó Lo odio Incluso si estoy enojada con él ¿Cómo es que aún lo amo tanto? Ya cálmate ¿Qué? No. 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 Hazli ¿Qué pasa, cariño? Dime, ¿por qué no me cuentas? No es nada ¿Cómo que nada, hija? Por favor, dímelo ¿Burak te rompió el corazón? ¿Acaso te decepcionó? ¿O todo lo que dijo era mentira? No Es que hemos pasado por mucho y ambos estamos muy cansados Y hoy terminamos peleando por una tontería ¿De qué tontería hablas? Vamos, dime Mamá, ahora no quiero hablar Te lo diré mañana, lo prometo Bueno Descansa Bueno ¿Qué? 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 ¿Azli? Cariño, ¿a dónde vas tan temprano? Hay un pedido urgente y tengo que ir a la pastelería. ¿Un pedido urgente, dices? ¿No estarás huyendo para que no te interrogue? ¿Por qué iba a huir, mamá? Lo siento, tengo que irme. Está bien. Te veo luego. Pero cortó la foto de Burak. Así que es más serio de lo que pensaba. Cielos, Azli. Y no quiere contarme. Buenos días. Azli, oye, ¿podríamos hablar un momento? Claro, adelante. Mira, me disculpo por el malentendido que causé. Lo siento. Volkan me contó lo que pasó. Lo siento mucho. Mi intención no fue lastimarte a ti o a Burak. Al contrario, cuando me enteré de que ustedes dos se amaban, digamos que quise ayudarlos. Pero, ¿por qué? Porque tú me recordabas a mí misma. Seguramente ya sabes que soy la exesposa de Sinan. Yo crecí en una casa de clase media. Por eso la familia de Sinan nunca aprobó nuestra relación. Me odiaban. No quería que tú pasaras por lo que yo pasé. Por eso quise protegerte. Te oculté mi identidad. Porque si sabías quién era, no habrías confiado en mí. ¿No tengo razón? Quizás todo esto te parezca algo tonto. Pero ese es el motivo por el cual me acerqué a ti. Ahora me doy cuenta de que fracasé. Y es por esa razón que quería disculparme contigo. Creo que tus disculpas son sinceras. Te lo agradezco. Sin embargo, trabajar con usted me es imposible ahora. Ashley, por favor, no digas eso. Si tú decides cortar toda relación conmigo y alejarte de mí, vas a darles motivos suficientes a esa familia para pensar que lo que decían es verdad. Lo que pienses, agente, me tiene sin el más mínimo cuidado. Seguiré adelante sin importar lo que digan. Está bien, Ashley. No voy a presionarte. Eres una mujer talentosa. Y debes ser dueña de tu propia vida. Así que haz lo que tu corazón te dicte. Te deseo lo mejor. Asli, no me creo su desfachatez. ¿Cómo te aguantaste? Es que si yo fuera tú, creo que la habría bofeteado. Aunque sus disculpas sean sinceras, esa mujer te causó muchos problemas, ¿o no? Conya, ya no quiero pelear más. De veras, ya no quiero. No puedo, no puedo. Sus disculpas fueron sinceras. Creo que piensa que me parezco a ella. Y es verdad. Ella odia a esa familia. Han pasado años, pero aún sigue estancada en su rencor. No quiero ser como ella. No quiero guardar ningún rencor. Y sé bien en no aceptar su oferta, ¿verdad? Claro que sí, Asli. A pesar de todo, no debió mentirte. Oye, si no te hubiera ocultado su identidad, ahora mismo estarías feliz con mi hermano Burak. Ardam, deja de llamarlo hermano. Sí, Ardam. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, por amor de Dios? Bueno, se me escapó. No fue mi intención. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y tú qué crees? Vine para hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Vete. Está bien, como quieras. Puedes hacer y decir lo que quieras. Pero no te quedes callada. Pero es que ya te dije lo que tenía que decir. Burak, por favor, vete. Pues no. Me quedo. Entonces me voy yo. Mi bolso. Mi bolso. Asli. Y mi abrigo. Asli. Ay, Asli, espera. Espera. No vayas a seguirla. ¿Acaso no ves que no quiere hablar contigo? ¿También estás enojado conmigo? Claro que sí. Es más, debería darte una lección. De veras, te lo juro. Ya te habría dado una paliza, pero no puedo porque eres demasiado alto. Vamos, hermano. ¿Tú también? Mi vida es un asco. Me fui de mi casa. ¿Te fuiste de casa? ¿Por qué, hermano? Eso, llámame hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Te cuento. Asli, ¿estás bien? Es que no tiene vergüenza. Vamos, debes calmarte. ¿Cómo puedo calmarme? No me dejará en paz en clases. Dejaré la universidad, Gonja. Asli, no digas tonterías. Ya basta. De veras, no sé qué más hacer. Espera. Me parece que deberías sentarte un momento y calmarte. Ardam me avisará cuando Burak se marche. Bueno, está bien. Entonces, ahora no tienes dinero ni casa. Por desgracia. Entonces, soy más rico que tú, ¿verdad? Supongo que sí. Vaya. Digo, lo siento, hermano. Me dejé llevar. En fin. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te quedarás? No tengo ni idea, hermano. Dormiré en un banco del parque. Solo quiero que Asli me perdone. Asli es orgullosa y no te perdonará fácilmente. Pero encontraremos la manera. Ya se nos ocurrirá algo. Descuida. Gracias, hermano. Por cierto, hermano, puedes quedarte en mi casa. Está bien. Muchas gracias, hermano. Oye, me parece que es mejor que te vayas. Las chicas no volverán mientras estés aquí. Cierto. Iré a verla a la universidad. Quizás allá pueda hablar con ella. Bueno, te veo luego. Te llamaré cuando vaya a casa. Está bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Asli, ¿cómo estás? Bien, siéntate. ¿Estás bien? Sí, gracias. Asli, ¿crees que podemos hablar? No tengo nada que decirte. No me iré a ningún lado hasta que hablemos. No quiero, Burak. Bueno, como desees. Burak, por favor, déjame en paz. Asli, no. Tengo que hablar contigo. Cinco minutos. Uf, Burak, uf. Asli. Burak, si no me dejas en paz, dejaré la universidad. Lo siento mucho. Dejé todo atrás por ti. Estoy aquí. Dame otra oportunidad. No, Burak. No pierdas tu tiempo. Asli, no te dejaré ir. Ya, lo nuestro acabó. No quiero verte más nunca. Parece que tienen problemas. ¿Todavía quieres vengarte de ellos? Seguiré hasta el final. Quiero asegurarme de que terminen en serio. Asli, no estás bien. ¿Tienes clases? Sí, pero la verdad no quiero ir. Volkan, ¿puedes hacerme un favor? Claro. Mis cosas están en mi clase. ¿Puedes buscarlas? Claro. Ya vuelvo. Espera. Supongo que tu relación no va muy bien. ¿Y a ti qué? Si quieres vengarte de él, soy la persona más indicada para ayudarte. Yo no soy como ustedes. Ambos son personas repugnantes y patéticas. Bueno, está muy bien. Piénsalo y avísame si cambias de opinión. Lárgate de aquí. Burak, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dijo? No es tu problema. Solo quería protegerte de él. Protégeme de ti mismo. Primo, dale espacio. ¿De acuerdo? ¿Azli? Pues... Ardami, yo nos casaremos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Muchas felicidades! ¡Qué buena noticia! ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero qué bonita. ¡Qué bonita! Hola, hija. Buenas noches, mamá. ¿Qué pasó? Parece que estás enojada. Sí, estoy muy molesta. Prometiste que no me mentirías más, ¿ah? ¿Cuándo pensabas decirme lo que te hizo Burak, Azli? Pero... ¿Cómo te enteraste? Fui a verlo hoy. ¿Qué? ¿Fuiste a su casa? Sí, y le dije a la señora Zelda todo lo que pensaba. Mamá, ¿pero qué hiciste? Lo que debía hacer. Estoy harta de que nos miren con desprecio, solo porque tienen más dinero. Al final todos somos humanos, ¿no? Burak hizo mal en mentir. No debió hacerlo. Como si no nos fuéramos a enterar. Azli, por eso estabas tan triste, ¿verdad? ¿Eso es lo que me escondías? Así es. Lo puse en su lugar en cuanto me enteré de su mentira. No quiero ni verle la cara. Te prometo que nunca lo volveré a ver, mamá. Cariño. Yo también estoy enojada con él. Pero no te precipites. Uno perdona a quien ama. Cualquiera se equivoca. Yo puedo entender por qué Burak mintió sobre ese asunto. Él mintió para volver contigo. Mentir está mal, pero entiendo por qué lo hizo. Los hombres a veces hacen esas cosas. No es fácil perdonar. Necesitas tiempo. Pero este chico te ama y por eso hace lo que hace. Mamá, no puedo creer lo que dices. Es que hoy por fin entendí que no hay nada que me importe más que tu felicidad, hija mía. Mamá, te quiero mucho. Yo también. Hija mía, cariño. Azli, yo solo quiero que seas muy feliz. Gonjia, ¿seguro que el chocolate es bueno para esto? Bueno, Azli, en las películas siempre muestran a todas las chicas que están tristes comiendo chocolate y postres. Así que debe ser bueno para el corazón roto. ¿No está funcionando? Pues no. Lo extraño todavía más. Le gustaba mucho el chocolate. ¿Sabes lo que siempre me decía? Mi amor con aroma a fresas. Creo que me lo has dicho unas 72 veces, Azli. ¿72? Sí, como mínimo. ¿Y qué me dijo cuando me compró la vaquita? Piensa en mí cuando lo veas. Así es. Y cuando me subí al auto y quería que me mirara en el espejo, dijo, tienes algo en la cara. Cuando se le cayó la rosa, ¿verdad? Ay, qué romántico, Azli. ¿Y cuándo me enseñó a nadar? ¡Ah! ¡Para, para! ¡Me voy a ahogar! Oye, tranquila. Tú no, pero seguro que yo sí me ahogaré. Sí, te lo advertí. ¿Por qué se te metió en la cabeza enseñarme a nadar? Mira cuántos años tienes y aún no sabes nadar. Y si no se hubieran ido en ese bote, los habrían atrapado, ¿verdad? Y que lo digas, hermano. Pensaron que éramos ladrones y nos detuvieron. Ah. Además, eran griegos. No entendían nada de lo que decíamos. ¿En serio? Cuéntame más. ¿Cómo pasó? Llegó uno de los tipos que nos siguió durante la fiesta de inauguración. Esa es otra historia. Luego nos subimos a un bote y nos fuimos. Nos refugiamos aquí para descansar. Somos buena gente, lo juro. Si no nos hubieran creído, habríamos terminado presos. Ay, eso sí que fue muy peligroso. Han pasado por mucho juntos. Así es. Siento que nunca podré vivir las mismas aventuras con nadie más. ¿Cómo olvidaré esos momentos? No, cariño, no los olvidarás. No olvidarás lo que viviste con él. Tengo muy buenos recuerdos con él. Asli, ¿recuerdas lo que siempre te digo? Burak es tu destino. Es lo que digo. Mira, Asli es tu destino. Tienes razón, hermano. Es mi otra mitad. Burak es mi otra mitad. Bueno, o eso creía. Me equivoqué. No digas eso, Asli. Es la verdad, Gonja. Yo nunca dudé de él. Y mira, lo mal que él pensó de mí. No me merecía. Tienes toda la razón, amiga. Pero piensa que... No hay pero que valga. Asli, espera, espera. No los vas a tirar, ¿verdad? No soy capaz. ¿Qué es? La tarjeta de la gente. La señora Elchin me la había dado para que hablara con él. Dime, ¿ya lo llamaste? No, aún no. Había olvidado que tenía la tarjeta. Y cómo iba a trabajar para la señora Bashak. ¿Por qué no lo llamas Asli? ¿Tú crees? Claro que sí. Podría abrirte nuevas puertas. Es justo lo que necesitas ahora. Este amor se acabó. En serio. Ajá, claro que sí se acabó. Porque le pusiste la tapa. No me crees, Gonja. Pero ya verás. Gonja, trae a Asli a la ventana. ¿Asli? Estoy aburrida. Ven conmigo a la ventana. ¿Pero por qué? No preguntes tanto y deja de comer eso. Pero tú me dijiste que lo comiera. Bueno, ya basta. Asli, te amo mucho. Perdóname. Vete, Burak. O juro que llamaré a la policía. Oye, hermano, ¿lo viste? Sonrió. Yo sí lo vi y sonrió un poquito. Asli. Qué romántico ese gesto. Seguro que se esforzaron mucho en hacerlo. Además, son muchísimas velas. Es imposible. No puedo enojarme con Burak. No puedo. Hazlo, Gonja. Enójate. Está bien, está bien. Estoy enojada con él. Estoy enojadísima con Burak. Ahora mismo estoy súper enojada. ¿Acaso se te olvida lo que me hizo? No, no se me olvida. Es que... Bueno, tienes razón. Aunque fue un gesto muy romántico. No, es verdad. Te rompe el corazón y trata de compensarlo con unas velas en forma de corazón. De ninguna manera. Tendrá que esforzarse más y pensar en cosas más románticas si quiere tu perdón. Muy bien. Pero fue un lindo gesto, ¿verdad? Asli, ya basta. Claro que fue un lindo gesto y es muy romántico. Pero los hombres nunca tienen esos gestos a diario. Solo lo hacen cuando se dan cuenta de que están por perderte. Es verdad. Así es. No puedes perdonarlo de inmediato. Sigue comiendo. Estoy segura de que verás el efecto en media hora. ¡Asli! Hola, cariño. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿Acaso no tenías que ir a la agencia, Asli? Sí. Quería pasar por aquí antes de la entrevista. Nos alegra mucho que hayas venido, ¿verdad? Pero deberías irte pronto porque esta entrevista de trabajo es muy importante para ti. De verdad, lo último que quiero es que llegues tarde. Vamos. ¿Qué está pasando? Nada, nada. Es que... ¿Qué haces aquí, Burak? Pues empecé a trabajar aquí. Burak, ya déjame en paz. ¿Qué es lo que pretendes? Estás preciosa. ¿A dónde vas? ¿Y a ti qué? Te digo que me dejes en paz. Se acabó. ¿Acaso no lo entiendes? Lo siento. Me fui de casa y dejé el trabajo. Ya no soy un mazaroglu. Solo soy Burak. Cumpliré mi promesa, aunque al final no quieras perdonarme. Asli... Mira, lamento haberte hecho sufrir. Estoy pagando las consecuencias. Te dije todas esas cosas porque me dejaste y estaba destrozado. Por eso le creí. Lamento haberte lastimado. De veras lo siento mucho. Mira... Incluso cuando estaba enojado, mi corazón era solo tuyo. Y siempre será tuyo, aunque no lo creas. Me quedo en casa de Arda. Y comencé a trabajar aquí. No quiero dejarte. Ya tengo que irme. Como si a mí no me doliera. La señora Elchin nos ha hablado mucho de su talento como dibujante. Es muy amable. Su recomendación es muy importante para nosotros. Estos son mis dibujos. Los traje para que pueda hacerse una idea. Tome. Claro. Sus dibujos de verdad son espléndidos. Me gustaron mucho. Gracias. Tiene más talento del que esperaba. Y justo estamos buscando a alguien como usted. ¿Es en serio? Tenemos algunos programas para capacitar a jóvenes que quieren trabajar para nosotros. Aquí. Y en el extranjero. Además, tenemos un proyecto con una agencia muy famosa en la ciudad de París. Señor, es que a decir verdad, no esperaba recibir una oferta así. No se preocupe. Piénselo. Háblelo con sus padres, con calma. Llámeme cuando lo decida. Está bien. Lo llamaré sin falta en unos días. Bueno. Que tenga un lindo día. Gracias. Buen día. Igual. Ashley, esa es una muy buena oferta. Pero no es como Bodrum, cariño. Es París. Y por un año, ¿qué vas a hacer allá sola? Me harás mucha falta. Tú también me harás falta. Una parte de mí me dice que me vaya y la otra parte dice que no lo haga. Ashley. La razón por la que quieres ir es por Burak. Si dijera que no, sería mentira. Nuestro amor es difícil. Ya no puedo. Estoy cansada. Siento como si una parte de mí muriera. Pero la distancia puede ser buena para los dos. Él se reconciliará con su familia. Y yo necesito recuperarme de todo esto. Algunos son muy crueles. Solo les importa el dinero. Y esta es la mejor oferta que me han hecho. Pero por supuesto, no puedo hacerlo sin tu apoyo. Haré lo que me digas. Tenemos que hablar. Claro. Tengo una oferta de trabajo. En París. ¿Qué? No aceptaste, ¿verdad? Pues sí. Necesito alejarme de todos estos problemas. Este trabajo puede ser un nuevo comienzo para mí. Ashley. Qué tontería. ¿Y la universidad? La dejaré porque esto es más importante. Y esta es una muy buena oferta. Ashley. Esta no es una decisión fácil de tomar. No actúes a la ligera. No voy a discutirlo contigo. Ya tomé una decisión. Bueno, Ashley. Iré contigo. ¿Por qué tienes que ser tan obstinado? Ashley. No puedo vivir sin ti. ¿Es que no lo entiendes? No pienso quedarme aquí. Murak, no seas tonto. Ashley. Si es por este trabajo, no volveré más. No te molestaré. Pero no te vayas. Lo siento. Ashley. Ashley, espera. Primo. Tenemos que hablar ahora. ¿Aló? Acepto la oferta. Creo que ese café ya está bien mezclado. Me distraje. Me distraje. Lo sé. Ashley. No puedo no hablar del tema. Entiendo que quieras irte. Pero ¿no es muy precipitado? ¿Estás segura? Lo estoy, Volkan. Esto será lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O solo para ti, Burak? Para todos nosotros. Sinceramente necesito alejarme de todo este asunto. Ashley, mira. Si aún sientes algo por Burak, no importa para nada a qué país vayas, a qué ciudad. No lo olvidarás. ¿Puedo confesarte algo? No le he dicho la verdad. No le dije que no quiero volver a verlo más. Este amor me ha agotado como no te imaginas. Una vez me dijiste que las cosas deberían ser más fáciles cuando dos personas se aman de verdad. Y te dije que no lo sabía porque nunca había tenido novio. Ahora lo sé. Y es por eso que quiero irme. Te duele. Es por eso. Quiero deshacerme de este dolor que siento. Quiero volver a respirar y la única forma de hacerlo es marchándome. Ya que hablamos de confesiones, tengo que confesarte algo. ¿Qué es? Creo que ya lo sabes, aunque no lo demuestres. Ashley, te he querido desde hace muchísimo tiempo. Y es que verte marchar así me entristeció tanto que cuando te escuché a ti y a Gonja, mi corazón se rompió. Volkan, yo también te quiero mucho, pero lo nuestro es imposible. ¿No recuerdas cuando te dije que todo el mundo tiene un alma gemela? Ese alguien con quien uno puede envejecer y compartir su vida. Mi alma gemela es Burak. No lo entiendo. Dijiste que harías cualquier cosa para alejarte de él. Me estoy contradiciendo, ¿no? Es que si me olvido del dolor que he pasado y recuerdo solo los buenos momentos que vivimos, Burak seguirá siendo mi alma gemela. Aunque no lo vea. No me imagino una vida sin él. Chala tiene razón. ¿En qué? Cuando supimos que estaban juntos, Chala me dijo, Ashley es la chica que Burak conquistó, mientras tú solo fingías ser su pareja. Es por eso, creo. Son almas gemelas. Yo lamento haberme dado cuenta de eso demasiado tarde, pero de haberlo sabido y haberte lo dicho, quizás habríamos estado juntos y lo habrías perdido a él. Pero te prometo algo. Dejaré mi amor a un lado, porque no quiero perderte. Somos muy buenos amigos. Sigamos así. Volkan, créeme cuando te digo que eso es lo que más quiero. Dos semanas después. ¡Suscríbete! 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 Asli. Dejaste tus suéteres. Mamá. Basta. Has estado llorando durante días. Por favor, tienes que parar. Qué niño. Es que soy tu madre. Mamá, por favor, deja de llorar o no me iré. Asli. Sé fuerte. Por favor, sé feliz. Es lo que quiero. Ya verás, mamá. Volveré antes de que te des cuenta. Bien. Cuando me instale, haré todo lo posible para que me visites, así que despreocúpate. Asli. Ay, hija mía. Asli. ¿Qué es eso? Tu vuelo no es mañana. No. Me voy hoy. Les dije a todos que era mañana por Burak. Incluso me mentiste a mí, Asli. Es que pensé que se te podría escapar. Asli, me había preparado para despedirte mañana. ¿Qué voy a hacer si te vas, si me dejas? No llores, Gonja. Y vendré para su boda. Lo prometo. Es que si no asistes a mi boda, no me caso. Asli, ¿estás totalmente segura de esto? Sí, estoy segura, Gonja. Asli, ¿por qué no puedes quedarte? Sin ti, nada de este lugar será lo mismo. Cuida bien de Gonja, ¿bueno? No te preocupes, la cuidaré mucho. Tú también debes cuidarte mucho. Manténnos al tanto. Está bien. Creo que ya debería irme. ¿Puedes llamarme un taxi? Claro. Ojalá que el taxi no venga. No. Asli, Burak se enojará mucho. Estaba decidido irse contigo. Esto es lo mejor, Gonja. Tiene que hacer las paces con sus padres. Y si él viene conmigo, les dará la espalda a su familia y yo seré muy infeliz. Tienes mucha razón. Oye, llámanos cuando llegues, ¿bueno? O envíanos un mensaje de texto, un correo electrónico, lo que sea, pero mantente en contacto, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Asli, te quiero mucho. Yo también te quiero. No, no te preocupes. Ardham, no puedo creer que se fuera. ¿Qué haré sin ella? Escucha, te prometo que te llevaré a París, en nuestra luna de miel. ¿Qué te parece? Es en serio. Ya, no estés triste, por favor. ¿Está Asli? No me atiende el teléfono y tengo que hablar con ella. Asli se fue, Burak. Su vuelo es hoy. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Cómo es posible? Me dijeron que era mañana. Me mintió para que no fuera tras ella. Hermano, acaba de irse y recién puedes alcanzarla. Espera, conseguiré el número de la placa del taxi. ¿Aló? ¿Qué tal? Llamo desde la pastelería Gonya. ¿Puede darme el número de placa del taxi que acaba de enviar aquí? Sí. Ajá. Está bien. Muchas gracias. Toma. Ardham, ¿qué hiciste? Puedes protestar cuanto quieras, cariño, pero Asli será muy infeliz sin mi hermano. Volvería en tres días. Al menos ahora no se irá en vano. Volvería, ¿verdad? Ni siquiera sé por qué me puse tan triste. No lo sé. Quizás debimos haberle dejado ver París al menos. ¿No te parece? Olvídalo, amor. Podemos ir todos juntos. Sí, podemos ir los cuatro. Ven aquí. Esto es demasiado. Creo que no seré capaz. Vamos, acelera, vamos. ¿Lo conoces, señorita? No, no lo conozco, Siga. Asli, te amo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Asli, dije que te amo. Deja de seguirme, Burak. Asli, no puedo vivir sin ti. Se acabó. Déjame en paz. Asli. Bloqueales el paso. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Sabes lo que quiero. Solo te quiero a ti. Burak, voy a perder mi vuelo. Asli, ni muerto dejaré que te subas a ese avión. Por favor, tienes que entender que te amo. Mis padres lo entendieron y aprobaron nuestra relación. ¿No me estarás mintiendo de nuevo? No, nunca más mentiré. Eres la mujer más hermosa, gruñona, tierna y obstinada. ¿Qué he conocido? Eres mi otra mitad. Te amo. Asli Kocher. ¿Nos casamos? Sí, sí. Sí. Tres meses después. Estamos reunidos aquí hoy para presenciar la unión entre estas dos personas. Les haré la pregunta delante de los testigos y los invitados aquí presentes. ¿Usted, Asli Kocher, ¿acepta a Burak Masaroglu como su legítimo esposo hasta que la muerte lo separe? Acepto. ¿Usted, Burak Masaroglu, ¿acepta a Asli Kocher como su legítima esposa hasta que la muerte lo separe? ¡Acepto! Los testigos dan fe de su unión. Así es. Los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! Te amo mucho. Yo también te amo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi querido sobrino. Te pido disculpas, querida. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Felicidades! Cariño mío. Felicidades. Dos personas completamente diferentes que viven en mundos muy distintos. ¿Acaso los unieron las coincidencias? ¿Qué va? Felicidades. Las coincidencias no existen. Y claro, muchísimo menos cuando se trata de amor verdadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!